cómo están muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches muy buen momento a la hora que se encuentra en todos y cada uno de ustedes el día de hoy nos encontramos en la casa de doña irene venimos a este el día de hoy aquí van a hacer la posada aquí va a ser la posada entonces este pues nos pidieron de favor que vinieramos a hacer un pequeño vídeo desde el principio de las preparaciones pero bueno pues aunque sea tarde pero ya vine y aquí andamos vamos a hacer un pequeño vídeo de cómo se prepara o qué es lo que están preparando qué es lo que se hace en una en una posada cuánto trabajo y bueno vamos a ver señoras buenas tardes buenas tardes ahí vemos aquí tenemos un poco de si de carne esto se le pone algo a los tamales están preparando de tamales sí aquí ya nada más los huesos están ya desmenuzaron la carne ahí están los tamales que ya están preparados y aquí están las manos trabajadoras miren y aquí hay más manos trabajadoras ah Gracias por ver el video. Bueno, pues primero se prepara la masa, luego la hoja se pone a mojar, y ya después la misma hoja se va poniendo a... Aquí está la hoja que se va mojando, se pone a humedecer y después se pone la masa, así como ya vimos que estaban poniendo la masa. ¿Cómo están? ¿Buenos días? ¿Buenas tardes? Ya son buenas tardes, ¿verdad? No, 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 no. A ver, don Eduardo, por favor, también unos dos. Ah, ¿hay que echarnos? Sí. Ok. Sí, nos regañan. ¿Nos regañan? Ay, Dios. No, sí, estamos siendo... Estás paradote, ¿no más dicen? ¿Cómo dicen? ¿Qué dice el padre? No, dije que nos ayude. Dice mi mamá que la regañó el padre y le dijo, órale, vente hasta aquí, sonza, choboreca, pavieca, pavosa, estás paradota, dice que... ¿Qué tal? ¿Qué dice el padre que lo hizo enojar yo creo? ¿Quién sabe? ¿Como cuántos tamales son más o menos? No los podemos ir contando. Pero más o menos como... como 80, unos 35. Ya echamos como 50. No, van más y yo ya vi que van como 100. Mínimo, como 100 lleva un bote o más. Más o menos como 100 lleva un bote, ¿verdad? Más o menos. Sí. Más que lleva un bote. Ahí vimos a doña Ceci en acción. Sí. Y a doña Mari en acción también ahí. ¿Cómo aquí la gente acostumbra? ¿Puede ayudarse, verdad? Pues sí, porque si no, pues una sola, uno solo no lo hace. No, ok, va uno a hacerlo. Bueno, voy a echarle dos nada más porque dice mi mamá que así se tiene que hacer. Ahí está. Estamos acomodando los tamales. No más que ahora sí hace mucho humo, ¿no? Bueno, pues ahí vemos que están echando los tamales. Ahí está la lumbre a todo lo que da. Y bueno, pues unos preparando aquí el... ¿Cómo se llaman? Los tamales. No, aquí ya están echando los tamales. Los que están preparando son los que están allá atrás. Y otros ya están preparando la comida porque ya va a dar hambre también. Señoras, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está. Al parecer se va a hacer arroz, frijoles. ¿Y qué vamos a preparar, doña Madra? ¿Arroz y frijoles nada más? Arroz y frijoles. Nada más. Ok. Ahí está. Arroz y frijoles para comer el día de hoy. Bueno, pues ahí está. Esto le vamos a llamar. Preparando los tamales para la posada. ¿Sí? Todos aquí. Unos haciendo una cosa. Otros haciendo otra cosa. ¿Sí? Aquí. Bueno, ahí está la instrucción. Vean. ¿Sí? Bueno, ellos lo están echando ya para que se cocinen. Aquí. Ella está. Aquí está. Ella está mojando la hoja para que no se rompa. Aquí ellos, los de aquí, están preparando el arroz y los frijoles para comer. Ahorita ya que terminan de hacer los tamales. Sí. Sí. Y aquí. Aquí están preparando los tamales. Listos. Ándale. Bueno, sale. Aquí están preparando tamales. Aquí de este lado están preparando tamales también. Y allá el señor que está allá está entreteniendo a los niños para que no vengan a hacer travesuras aquí. Sí. Aquí él está este. Ahí está. De hecho, los está entreteniendo y les está enseñando a contar, creo. Bueno, nomás para que vean que aquí todo el mundo se organiza. Aquí todos tienen que hacer. Y otros estamos hablando nada más como yo. Sí. Y yo soy el que no hace nada, nomás está viendo. Sí. Ahí está. Está pasando, doña Leti. Ven allá. ocho, nueve, diez, once, dos, seis, siete, ocho, seis, siete, ocho, seis, 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 seis. Ya se quiere bajar Rita Rita Andale, miren Ahí los niños Están poniendo a hacer ejercicio Ahí está, miren, el que sigue Bueno Pues para que vean Que aquí todos hacen algo Y ya estos que están aquí Ya se aburrieron de estar ahí Y aquel es el que anda Arrimando sillas, mesas Y bueno, todos están haciendo algo Bueno, pues vamos a mandar un saludo especial A doña Irene Hernández Vamos a mandar un saludo Al señor Juan Pedro Cintia Dulce Alma Sí Vamos a mandar un saludo Para todas las personas Que nos vean también Gracias por Este Por dedicarnos un momento De su tiempo Y bueno, pues después de ahorita Vamos a hacer la segunda parte De lo que ya es la posada Donde ya se va a repartir Lo que es el café De veras que el café todavía ni lo ponen El café Donde ya se va a repartir Los tamales Y los aguinaldos también Sí Todo se va a repartir Entonces este Pero ya es la posada Ya es tarde Bueno, pues ahí estamos Saludos Cuídense mucho Y nos vemos Pues yo espero que Pronto 6 6 9 10 11 12 13 24 25 Gracias.